Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios por aquí esperando la clase. Guay, fantástico. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Edgar, ¿cómo va con sus ventas? Hola, hola, gracias a Dios. Ahí vamos. Poniendo un poquito de lo aprendido. Sinceramente, sí. Han dado un poquito de resultado. Qué bueno, excelente. Sí, sí. Eso es buenísimo. Eso es lo que, por lo menos espero que les quede una buena parte de conceptos y que puedan ser aplicados en cada uno de sus lugares de trabajo. ¿Verdad? Ahora vamos a ver algo. Bueno, como digo, todo esto del marketing es más que interesante. De nuevo, ah, bueno, después cuando ya estemos la mayoría, les voy a replicar el anuncio en este momento que si tienen algunas consultas que hacer, cualquier duda que ustedes tengan en cualquier momento o cualquier hora, excepto ya en la madrugada, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pueden hacer la consulta, algún consejo, alguna... Si es que yo puedo dar un consejo, una recomendación, sugerencia, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahí estamos, pendientes. Voy a comenzar algo que dejé pendiente días atrás sobre compartirles algo sobre la... la identidad corporativa de las empresas, tiene que ver con el valor de personas y quiero la cuestión de la misión, visión, valores, que vimos una forma técnica de verlo, pero les voy a presentar una muestra de... Yo acabo de salir de una capacitación de 10 empresas donde le formamos la identidad corporativa a cada una. Hicimos un análisis FODA, DAFO, y lo plegamos o lo pusimos paralelo a un análisis CAME. Les expliqué su oportunidad. Quiero que lo miren, se los voy a presentar porque es una manera de hacerlo mucho más fácil. Ahora, estos dos análisis, y tienen mucha utilidad porque tienen que ver el análisis DAFO o FODA, tiene que ver con los elementos o el entorno externo y el entorno interno que estábamos hablando hace unos días. Entonces, déjenme ir, voy a buscar esta... Esta presentación es... Esta presentación es... Esta presentación es... Dime un segundo... Ok... Vamos a ver... Vamos a ver entre pinos... Vamos a ver entre pinos... Aquí está, identidad corporativa. Quiero ver si es el documento final. Ok... Hay unos que son... ¿Lo están viendo? ¿Hola? Sí, Lick, se mira. ¿Lo están viendo? Ok... Esto es identidad corporativa. Lick, se mira. Se ve, pero no le ha dado click a la diapositiva, ¿verdad? No, todavía no. Esto es... Ah, vale. Esto es algo que... Esto es algo que... Que es un documento de este hotel que todos conocen, entre pinos. ¡Ey! 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 Lo están viendo. Sí, Lick. Ok... Sí, Samira. En anterior vez le pusimos una imagen, una imagen, un concepto, cuál era la idea central y cuál era la propuesta de valor que hacían las empresas. Recuerda que lo hicimos, vimos a DHL, vimos a Starbucks, creo, y vimos otra, ¿verdad? María Isabel, cierre por favor su micrófono. Bien, miremos aquí entonces la identidad corporativa. En algunos casos se llama comportamiento corporativo. Entonces, está formado con algo que vimos, que es la misión. Pero también hay... En realidad son cuatro elementos, que es la misión, la visión, los valores, y... Está... Y la propuesta de valor. Ups, no está aquí. Ok. Estrategias corporativas. Estrategias corporativas. No. Vamos. Voy a cerrar esto porque no... No es lo que quiero. Voy a enseñarles otra. Eh... En un momento... Eh... Vamos a ver Bahía del Sol, que ustedes conocen también. Eh... Entregables. Bahía de persona. Plan de venta, objetivos. Guau, qué pasa. Ah... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver documentos finales. No. Ah, estoy jugando, digo. No. 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 identidad corporativa de Venecia Jazz Club, la misión Venecia Jazz Club es un proyecto con altos estándares de calidad que lo diferencian de otros proyectos es la diferenciación al ofrecer la combinación perfecta entre un desarrollo inmobiliario exclusivo y de alto nivel caracterizado por la propuesta de acogedoras residencias bañadas todas por un excelente canal navegable por pequeñas embarcaciones y una espectacular vista a la bahía de Jaralipepec, esa es la misión que tiene este cloud Venecia, cuál es la visión o sea, la misión es lo que tiene ahorita, qué es lo que está haciendo en este momento y la visión es hacia dónde van hotel, hacer, qué es lo que quieren ellos, hacer de Venecia Jazz Club el lugar ideal para vivir vacaciones y disfrutar aprovechando las mundos del proyecto de la naturaleza, permitiendo a sus socios la oportunidad perfecta para la inversión, la exclusividad de su diseño caracterizado por la armonía y preservación del medio ambiente, ofrecen la excelente posibilidad de disfrutar del silencio, convirtiendo la experiencia en una oportunidad inolvidable, ok van los valores, calidad de servicio excelencia, respeto y miren como como lo, como lo, lo, lo definen excelencia, enfocado en la alta calidad y exclusividad por favor cierren el micrófono ahí clic, clic, por favor, sí lo que usted está leyendo si no se mira ah, no se mira no, solo se ve el archivo donde usted quizás le dio clic pero ya cuando le dio clic ya no se abrió el archivo ok, espérame entonces voy a dejarlo compartir aquí está y ahora lo ven sí, hoy sí hoy sí perfecto ahora sí se mira ok, por favor alguien que tenga abierto el micrófono por favor pónganlo mute ok, identidad corporativa de Venecia y Atrulu esto está en la bahía Jaltepec ya les leí la misión, la visión y los valores los valores antes definían que es, por ejemplo excelencia y agarraban el diccionario ahora ya no ahora qué hacemos con calidad de servicio en Venecia y Atrulu estamos comprometidos a satisfacer y exceder constantemente las expectativas de nuestros socios ya, ya no calidad de servicio ah sí, era un buen servicio no lo toman se empoderan de él y lo dicen respeto, por ejemplo alcanzar la satisfacción de nuestros asociados en un entorno lleno de valores como igualdad y respeto para generar un ambiente cálido y placentero ok y así sucesivamente luego mi propuesta de valor que es lo hablamos de la propuesta de valor que es lo que es mi promesa que de satisfacción tanto en valores como en sentimientos o sí valores como en sentimientos que yo le ofrezco a mi cliente y dice nuestra promesa de valor en Venecia y Atrulu es que somos un hotel de playa de lujo exclusivo y es así y no entra cualquiera seguro que permite o sea seguro un hotel de playa de lujo exclusivo seguro que permitirá una experiencia placentera y única para nuestros socios porque es para socios en un ambiente agradable en conexión con el medio ambiente proveemos servicios personalizados residencias privadas y una gastronomía excepcional entonces eso es en la identidad corporativa insisto nosotros en nuestras compañías podemos hacer eso debemos de hacerlo sí porque nos interesa sobre todo aquellos que tienen digamos que dentro de su de la estructura organizativa de una empresa la capacidad como para incidir en el desempeño mercadológico sobre todo de de bueno mercadológico tanto el tradicional y sobre todo el digital para poder cambiar este este concepto ok eso es lo que les quería quería eh reforzar ahora vamos a ir a las presentaciones eh déjenme eh las tenía abiertas ignoro porque no las tengo ahorita vamos a irnos de regreso inglés corporativo presentaciones vámonos a la tres voy a abrir la dos porque quiero retroceder un poquito a lo que vimos ayer para ver un poco más del inbound marketing hay una herramienta o una estrategia digital que es bien interesante verdad que que se llama eh nurturing marketing nurturing lo vamos a ver ahorita voy a abrir este lo voy a cerrar un poquito y le voy a abrir el lo que vamos a ver ahora a continuación que google analytics ahí estuve ok ahora se lo voy a compartir estimados pero no está ignoro porque no me da ahorita permítanme ok si ya los tengo vamos a abrir 3212 3223 ok este vamos a abrir que lo tengo y entonces vamos a compartir con ustedes ok aquí lo tengo perfecto ahora si lo miran verdad si ok perfecto excelente vimos todo esto vimos el marketing táctico el inbound marketing que la atracción y el otro que vimos las tres etapas que aquí lo vimos como traer convertir cerrar y deleitar ok vimos todo esto yo quiero ir a una de las estrategias la última vimos también el alguno de ustedes investigó algo sobre sobre los nps net promoter score no importa además o sea si importa pues pero no quiero respuestas ahorita para que vayamos un poco más inbound marketing aquí estamos esto es el lead nurturing inbound marketing es una estrategia de el inbound marketing y que me dice este inbound marketing ok me dice que el lead nurturing es construir relaciones y recuérdense que el inbound es de atracción entonces nosotros atraemos a nuestros leads hacia nosotros a través de ciertas estrategias esta es la estrategia mercadológica llamada lead nurturing es atraer a través de las relaciones construidas entonces la técnica de inbound marketing basada en la creación de relaciones de valor recuerden que ayer vimos algunas algunas formas de hacer inbound marketing hay como 7 u 8 vimos como 4 o 5 claro basadas en el valor este basado en las relaciones entonces en las relaciones de valor con nuestros usuarios pero las relaciones de valor de valor de la experiencia o sea no solo en el hecho de de valorar en términos económicos porque bueno como usuarios inmediatamente evaluamos si algo vale la pena o sea uno dice si está un poco normalmente utilizamos caro pero ya le dije que la palabra cara si existe pero los productos caros están fuera del mercado entonces dice ok si es un poco de mayor valor respecto al producto B el A es mayor que el valor que el producto B pero me va a dar mayor satisfacción entonces yo prefiero pagar un poco de valor económico porque el valor de la experiencia va a ser mayor y compensa con creces el hecho de que yo voy a consumir un producto de mayor valor entonces a eso se refiere al valor verdad que nuestros usuarios obtienen entonces el objetivo es que tenga esa satisfacción plena entonces pero en el caso de este el lead nurturing es acompañarlos en el proceso del funnel famoso que somos lead y hay un funnel que es el que me ayuda para llegar a convertirlo o los niveles de conversión permítame entonces ya vamos a ver algo más adelante en el otro en el otro en la otra presentación sobre los niveles de conversión de lead a consumidores directos entonces y aquí mismo me dicen entonces que los acompañamos durante el proceso de la compra entonces hay hay una hay una herramienta que también se llama el el customer journey map si se llama customer journey map o sea es el mapa del del viaje del consumidor o del cliente pero no el viaje de aquí a China no es cuando viaja en la autopista de nuestro feed ¿verdad? entonces entre más agradables hacemos los contenidos que tiene ahí entre los botones de acción los call to action los CTA que dijimos ayer entre más agradable es el contenido y genera más interés entonces ese convertir un lead a un cliente efectivo y recuerden que un cliente efectivo es cuando ya nos compra ya sea un producto o un servicio y sin embargo de acuerdo a un estudio de marketing Sherpa Sherpa es una es una casa investigadora o una empresa que hace muchas investigaciones y ellos dicen que el 73% de los leads que nosotros captamos nunca se convierten en clientes por eso es que las tasas de conversión de leads a clientes son bien mínimas aún utilizando herramientas efectivas pero entre más efectivo es esa tasa de de conversión pues mejora aquí lo que me está diciendo que de cada 10 leads que nosotros logramos conseguir o acercar a nuestra plataforma o a nuestra página web o a nuestro lo que sea 7 no se convierten en clientes bien y aquí habla de un proceso ¿verdad? informar les informamos les comunicamos cuáles son las ventajas que tiene el trabajar con nosotros nuestro producto qué satisfacción les va a dar cuáles son las ventajas beneficios y todo lo demás los educamos informándoles o dándoles algún tipo de 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 información adicional o comunicarnos con ellos darles un como una ficha técnica que se llama fichas fichas libres se llaman en el término de 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 mercadológico fichas libres que al final son son las mismas fichas técnicas que nosotros entregamos junto con un producto o que vienen con un producto involucrarnos ok lo involucramos a nuestro cliente le pedimos cuáles son la opinión que tiene si obtuvo la satisfacción que esperaba si no ha tenido problema todo el servicio de post venta validar vamos nosotros y a través de una encuesta o a través de llamadas nosotros validamos que efectivamente obtuvo la satisfacción que estaba esperando por el precio pagado convertirlo es cuando se convertir y mantener tiene que ver con con los planes de lealtad que nosotros generamos de nuestra empresa entonces lo convertimos de un cliente casual o que llegó ahí y depende de nosotros que se quede con nosotros entonces tenemos una también una estrategia de mantenimiento ¿para qué? para que no se vaya si lo convertimos a un cliente pero en algunas ocasiones dejamos por la mala asistencia y la mala post venta o post marketing que hacemos las investigaciones esa estrategia el marketing estratégico no no es tan efectivo en el momento de tratar de sostener a los clientes y por eso es que dice que el que el lead nuturing es eso es retenerlo ¿verdad? mantenerlo entonces aquí el proceso el lead nuturing es el proceso de construir relaciones todo esto que tiene que ver en este en este círculo está concatenado con acciones que nosotros debemos de realizar dentro de nuestras empresas y ojo en este momento si nosotros no las tenemos tenemos que echar mano de estas herramientas que tenemos de estos nuevos conceptos y plegarlos relacionarlos compararlos hacer un parangón una medida ¿verdad? hacemos un benchmarking interno o sea comparar qué es lo que estamos haciendo y vemos qué es lo que ahora en estas lecciones estamos aprendiendo o los conceptos que estamos adquiriendo ¿verdad? para que nos dé mayor información y que podamos tener conocimiento y aplicarlo a eso o sea el hecho no es que solo ah sí voy a recibir un título o un diploma de esto no es que ustedes lo apliquen y sobre todo si ustedes están haciendo o pensando en una empresa que la van a montar o un negocio que van a hacer entonces ahora pueden echar mano con mayor conocimiento respecto a qué estrategias les van a ser efectivas y cuáles no van a ser tan efectivas entonces es construir relaciones con tus usuarios sea cual sea la etapa en la que se encuentre dentro del ciclo de compra o sea el ciclo de compra no quiero entrar en eso porque me emociono con la parte de las ventas pero pero el ciclo de compra es cuando uno todavía está pendiente está en el proceso de negociación ¿verdad? hay unas grandes etapas el inicio cuando ya estamos en negociación luego luego el proceso de rebatir objeciones preguntas y respuestas y luego tratamos de hacer el cierre pero bueno no importa en qué ciclo se encuentra nuestro nuestro lead entonces para convertirlo a cliente estas etapas funcionan o aplican entonces vamos a ver aquí vamos a darle esto lo vamos a hacer del producto color este color vamos a agregarle a 24 ok y este nos lo vamos a agarrar para acá ok igual igual ok bien entonces comencemos nosotros en cuanto a las estadísticas ya en las estadísticas que nos dan y esto tiene que ver con momento lo puso para acá tiene que ver con con todas las herramientas este el 98% de los MQL los MQL son los marketing la calificación del lead la calificación en marketing así es calificación mercadológica de los líderes que nosotros tenemos o sea los clasificamos según el estatus que ellos tienen entonces y como ya antes habíamos hablado de que hay un 78% según la casa Sherpa de que no se convierten en clientes efectivos ¿verdad? entonces aquí este es más grande todavía el 98% de los MQL no llegan a cerrar a pesar de niveles récord en inversiones o sea cuando decimos niveles récord en inversiones es en todo lo que nosotros hacemos para acompañar en el Customer Journey a nuestro cliente para convertirlo no importa todo lo que hacemos pero sí tendría o sí debería de importar o sí debería de importarnos porque nosotros tenemos que hacer excelentes pero excelentes campañas o estrategias contenidos para minimizar ese valor pero aún con todo y eso dicen de que el 98% no llegan a cerrar sino que se quedan solo en una interacción bien ahora si nosotros tenemos en cuenta cuál es la prioridad máxima de todos los marqueteros es que quieren trabajar con el B2B claro el B2B dijimos que es mi empresa que tiene un producto o servicio o que fabrica o que produce un producto o un servicio quiere negociar con distribuidores o trabajar con otras empresas y eso es porque es donde está el volumen de negocio y es donde la gente se esfuerza menos o los recursos utilizados son menos por ejemplo antes aquí había una compañía distribuidora que se llamaba compañía distribuidora así se llamaba codiza entonces lo que hacían ellos o comercial por ejemplo que ahora es comercial Saluma ahora es Salume entonces ellos lo que hacían ponían un montón de camiones le compraban a un distribuidor y lo iban a repartir entonces perdón le compraban a un fabricante y lo distribuían el fabricante feliz porque le vendía a un solo cliente ya entonces no utilizaba una gran cantidad de vendedores para cubrir todo el país sino que solo se lo entregaba a una sola persona a un solo distribuidor ya entonces eso es un negocio B2B business to business una empresa le vende a otra empresa ¿verdad? entonces obviamente mejoramos la calidad de la audiencia ¿por qué? porque son menos y están más activos más atentos y sí saben qué hacer entonces si nuestra segunda prioridad y habla de que es por poca diferencia ni siquiera me da un término pero entendamos poca diferencia en cuanto a prioridades de negociar con B2B ¿verdad? digamos que fuera un 20% que como ejemplo el banco agrícola que tiene su prioridad es negociar con B2C con clientes y la prioridad segunda de ellos es B2B o sea negociar con corporativos entonces obviamente si la segunda prioridad por poca diferencia convertir a clientes en los últimos años ¿verdad? se ha visto un incremento significativo en la importancia que se le da a la generación de leads en pequeñas y medianas empresas ya que son casi como como un B2C pero sin decirlo entonces es bueno prestar atención a la generación de leads obviamente si depende si el mercado de nuestra empresa son clientes finales entonces los leads nuestra prioridad es ahí y nuestros contenidos que vamos a hacer es hacia ese tipo hacia esa forma de tratar de hacer negocio con ellos entonces y obviamente habla aquí de que la conversión de los clientes rentables porque inclusive con clientes individuales la rentabilidad es mayor que cuando le vendemos a un B2B entonces entonces podemos echar un vistazo y aquí empieza a vamos a empezar a vamos a empezar a ver un poco la parte de de por qué Google Analytics pero sigamos y aquí estamos con Google Trends para navegar por internet debes pedirme que abra la app del navegador web que desees por ejemplo abrir Chrome o abrir Firefox también puedes pedirme que abra un sitio web específico pero tal no sé quién es bueno sí escuchamos sí generación de lead y nutrición de lead entonces ya vemos que ambas tienen mucha importancia y para eso es importante el Google Trends que no está dentro del programa pero me interesa que lo miremos voy a continuar ok aquí una pequeña comparación de lead generación de lead y la atracción de 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 leads como ven ustedes la generación es mayor pero la atracción es inferior y me dice viendo esta esto un poco de Google Analytics sí porque eso es lo que hacemos en Google Analytics ver cuáles son quién nos está viendo desde dónde qué qué dispositivo está utilizando en qué página web entró y todo eso entonces si es importante generar lead es un sin sentido invertir en generar leads entonces dicen dicen estos autores yo tengo mis dudas al respecto ¿verdad? entonces porque siempre los esfuerzos tienen que hacerse y en en mercadeo y sobre todo en ventas hay una regla que es la regla del 10 se nos explica un momento que de cada 100 visitas que nosotros hacemos a leads o a prospectos de clientes 10 10 interactúan con nosotros y de esos 10 el 10% o sea uno o dos a los sumos se convierten en clientes o sea el 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 porcentaje de rebote si lo pudiéramos llamar de esta manera o el porcentaje de los no es bien alto y en el marketing tradicional como en las ventas tradicionales aplica ese mismo tipo de o esa misma relación en que en el marketing en el marketing digital y ventas digitales entonces pero aquí me dice esto es esto es pan para nuestro matante o sea si no están si vemos que esta relación es un poco loca pues o no tiene sentido como que podemos darle sentido a bueno quiere decir de que si es esto si nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que o sea podemos invertir esta relación o mejorarla muchísimo si la acompañamos de un buen proceso eficiente de gestión del o sea es como cuando como cuando nosotros presentamos una oferta o queremos vender y nos estamos cuenteando un cliente para que para que compre pero solo lo hacemos en el momento y luego nos olvidamos de él entonces eso es lo que sucede con el marketing digital que cuando tenemos una gran cantidad de leads pero lo descuidamos y de repente ha comprado otro porque no hacemos una buena gestión del lead o sea la comunicación que tenemos por cualquiera de los canales digitales que están a nuestra disposición es amarilla ¿verdad? entonces eso es lo que nos está diciendo este esta y ya para concluir en esta parte ¿verdad? el lead nurturing entonces me dice que es la es la nutrición de leads o de prospectos entonces es que nosotros deliberadamente queremos atraer a un grupo objetivo o sea ya segmentamos nosotros ya hicimos inclusive un nicho de mercado y estamos creando contenidos que sean atractivos para comunicárselos en el momento preciso a las personas precisas cuando nosotros hacemos eso entonces rompemos la otra parte aquella de que no tiene sentido porque si tiene sentido entonces por eso es importante que nosotros estemos involucrados y que queramos conocer más de las empresas en las cuales trabajamos de que es lo que hacen comprometernos ¿sí? y saber y sobre todo con los con los con los emprendimientos o o las las empresas que nosotros estamos poniendo tenemos que investigar todo lo más posible ¿verdad? para poder tener clientes objetivos bien informados y que la información que les estamos mandando sea la correcta para enamorarlos y que se vengan con nosotros ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? siguiendo con el lead nurturing siempre enbound marketing este es el proceso lead nurturing que es algo que nosotros vemos de manera muy general y simple tenemos un lead o un agente cualquiera ¿verdad? un lead lo educamos ¿de qué manera lo educamos? ah bueno le damos las fichas libres ya las las fichas técnicas le decimos para qué le va a servir a través de un blog corporativo podemos establar algún tipo de comunicación con ellos para decirle mirate así como como acabamos de ver el ejemplo de 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 venecia tratamos de mandarle la información correcta a nuestro cliente entonces lo educamos una vez educamos a nuestro cliente ya logramos un un como un pasito más porque ya nos logramos ubicar en la mente del cliente después de educarlo lo informamos de cuáles son los beneficios las ventajas que va a obtener con nosotros cuáles son las ventajas futuras o posteriores ¿verdad? luego le involucramos ¿cómo? preguntándole ayer hablamos de que es feo por ejemplo que yo le entrego a a un cliente un producto o un servicio y salud al que Dios te bendiga no hay que saber qué es lo que está pasando con él eso es involucrarlo hacerle sentir a nuestro cliente que en realidad nos interesa y no es solo hacerle sentir porque para salir de un compromiso no de verdad nos interesa tiene que interesarnos porque de eso se trata el el inbound marketing de atraerlo de mantenerlo de sostenerlo y de fidelizarlo ¿ya? entonces ¿y qué pasa cuando ya lo involucramos? él se siente identificado con nuestra empresa porque le estamos dando seguimiento estamos haciendo valer sus opiniones inclusive hacemos valer las opiniones negativas que tienen y esto el embudo de conversión y suben los niveles de 98 y de 78% que teníamos allá entonces estos son unos ejemplos de lead nurturing que son efectivos un recordatorio de las ventajas que ha conseguido el usuario al suscribirse por ejemplo si yo me suscribo a una página web por ejemplo o a un ¿qué? ayúdenme ¿a qué me? a un periódico digital por ejemplo y me están informando o yo estoy interesado en estar en inbound marketing por ejemplo que fuera una un que fuera una página web un sitio web o alguien que genera que genera contenidos y que para mí son importantes es una revista digital que me está mandando información constantemente entonces eso es ¿verdad? entonces ¿por qué? o por ejemplo que yo sigo a Simán ¿verdad? Simán hace una gestión de que me está informando constantemente yo por ejemplo por alguna razón me gusta EPA y me suscribí y lo estoy siguiendo estoy suscrito con ellos y ellos me mandan constantemente cuáles son las 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 ofertas que tienen imagínense todos los que tenemos vehículos ¿qué tal si alguien nos mantuviera totalmente informados de los cambios que va a haber y todos los beneficios que tengo con un combustible y todo eso esa es una o sea una forma de de estar sosteniendo a mi cliente digamos un descuento del 10% más empleo gratis destacado en mayúsculas o sea en nuestros contenidos destacar esto es un algo de atracción que nos interese ¿verdad? una galería con imágenes de las últimas novedades del catálogo por ejemplo digamos si tenemos si vendemos perfumes o si vendemos algún tipo de ropa especial entonces eso imágenes que son de última moda o que está viendo cuáles son las tendencias a nivel mundial o por ejemplo imagínense que hubiéramos estado suscritos a una revista de modas de que ya se hubiera enterado de que viene la película Barbie por ejemplo que venía la película Barbie entonces y que yo fui de los primeros o de las primeras bueno yo ¿por qué? nada que ver con quién pero pero este eso para mí es una ventaja y eso me satisface y eso me hace leal a la marca porque yo estoy estoy consciente de los beneficios que tengo al estar suscrito a esta empresa y ahora sí es lo que les quería complementar con la parte de de nurturing del inbound marketing preguntas jóvenes y jóvenes perdón está muy bien va perfecto entonces vamos a entrar a la otra parte que es el Google Analytics ok estamos ¿verdad? lo tienen perfecto estamos en la sesión 323 método de medición de retorno de inversión nos podemos preguntar ¿por qué Google Analytics tiene que ver con el retorno de la inversión? que es el ROI famoso eso lo mira uno en las universidades y en algunas aplicaciones técnicas y en algún momento ustedes han tenido que hablar con 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 algunas personas dentro de las empresas con las cuales trabajan sobre todo con los financieros y cuando por ejemplo algún gerente de marketing o un social media manager pide algún refuerzo presupuestario o o pretende echar a andar una estrategia de inbound marketing o una estrategia digital que permite tener más clientes digitalmente entonces eh le dicen a uno y ¿cuánto es lo que vas a recuperar de esa inversión? eso es el retorno de la inversión pero veamos el objetivo de esta de esta sección y en este caso esta esta sesión de hoy es de que cuando finalicemos esta esta presentación nosotros habremos comprendido aprendido si lo queremos decir de esa manera sobre por qué existe Google Analytics y como les digo vamos a ver a Google Trends probablemente nos alcance para ver un poco Google Shopping y hay otro Google que tenemos otras herramientas que tenemos eh yo voy a hablar me iba a anticipar con esto pero esto tenemos que tener una cuenta registrarla tenemos que tener un ULR ya y tenemos que tener el permiso por lo tanto no puedo hacer ningún ejemplo porque no tenemos a menos que uno de ustedes fuera el administrador de la cuenta y tuviera pero vamos a ver conceptos que me interesa que ustedes conozcan de seguro algunos ya los conocen disculpe mande el día de mañana si gusta yo tengo comienzo con la empresa tiene una página y tiene todo esto y me gustaría verlo porque yo no lo he configurado bien si gusta mañana pido los permisos y todo y lo vemos ya perfecto excelente aunque ahora lo vamos a ver solo así muy superficial para que ustedes sepan de qué se trata y cómo entrar a Google ¿verdad? de hecho ya hay una a partir de julio hay una nueva versión antes solo era GA ahora es GA4 ¿verdad? Google Analytics 4 o sea ya dieron el salto totalmente pero no necesitamos hacerlo bien muchas gracias quedo pendiente entonces de mí ¿verdad? ¿o quién habló? sí correcto Denise ok perfecto vaya Denise si tiene tiempo mañana también lo podríamos hacer para afinarlo y traerlo tenerlo el método o lo hacemos lo hacemos durante la clase vamos a tener tiempo para hacerlo porque ya con esto casi que estamos terminando yo por eso he agregado algunos otros temas que me interesa que ustedes ustedes vean ok bueno entonces dice que vamos a aprender sobre Google Analytics que es una herramienta de medición de retorno de la inversión algunos solo lo miran y no analizan cómo es que Google Analytics me permite a mí medir cuál es el impacto positivo que va a tener una inversión que voy a hacer en redes sociales o en estrategias digitales y cuánto es lo que yo voy a obtener por ejemplo ¿qué está pasando? ¿cuántos ¿cuántos visitantes están en este momento? ¿verdad? ¿cuántos están en el sitio en este momento visitándonos? porque esto es right now ahora mismo ¿verdad? aquí me mide también la cantidad de rebotes que hay o sea gente que ya no vio la que no le interesa y que solo mira pero que inmediatamente cierran la el feed o o la navegación en nuestra página web ¿ya? o nuestro blog aquí también hay una visibilización del tipo de tráfico ¿verdad? y están viendo en Twitter si son orgánicos el menú que están viendo si son directos y otra clase de y estos son los gráficos que me tira Google Analytics aquí las visitas visitas de gente que han llegado nuevos visitantes y así sucesivamente son algunas métricas y algunas medidas que visitas y que han visto que han visto las páginas ¿verdad? y mobiles actividades móviles que nosotros tenemos bien continuemos método de medición de retorno de inversión Google Analytics me interesa que sepamos la diferencia entre hosting y dominio y aquí se los dejo escritos ¿verdad? el dominio web es la dirección electrónica que sirve para encontrar un sitio por medio de un navegador ya yo puedo entrar a Meta puedo entrar a Google a Firefox a cualquiera y le doy la dirección electrónica y este buscador estas arañas estos buscadores van y encuentran y relacionan el sitio web mío y el hosting ¿qué es? el hosting es el almacenamiento que aloja varios sitios web ¿verdad? y por lo tanto tiene guardado en la nube o donde sea en la nube básicamente ¿verdad? el contenido que corresponde a ese dominio ¿queda claro? ok entonces ok el nombre de dominio es la parte de una dirección de internet que identifica un sitio web a mi sitio web a su sitio web al sitio web de la empresa es como si fuera la dirección de mi casa ¿ya? entonces el sufijo o sea el después porque el perfijo es el que va antes el sufijo de dominio es la última parte de una dirección electrónica en internet por ejemplo dongi.com dongi es un es un alojador es uno que da los permisos ya vamos a ver más adelante ¿verdad? igual que que godari godari por ejemplo cuando andamos buscando una nueva página web y que no vaya a coincidir el nombre con otro porque si no no me deja crearlo pero bien ya lo vamos a ver entonces el .com es el sufijo es el sufijo del dominio en la extensión de dominio ¿ya? entonces el registro de dominios brinda la propiedad total del nombre mío por ejemplo el salvador .com ¿verdad? que se lo apropió el diario de hoy entonces o este ¿cuál otro se nos ocurre? el faro .com y cualquiera de las otras cuestiones ¿verdad? esto es algo propio me identifica a mí dentro de la página web y yo estoy dentro de un hall dentro de un hosting ¿verdad? entonces el nombre del dominio y por qué debemos de invertir en un dominio en primer lugar es baratísimo por lo menos el primer año no me cuesta ni dos dólares anuales ¿verdad? entonces y posteriormente dependiendo de los contenidos dependiendo del alcance de los links y de la cantidad de personas que van a estar así es el tamaño de la inversión que se va a hacer pero por eso es que Google Analytics hace esos análisis esas métricas ¿conviene o no conviene invertir en un hosting? hay que hacerlo con una página web hay que hacerlo es tan fácil hacerlo no es como antes que costaba un ojo en la cara hacer una página web pero bueno el dominio dice es la dirección del sitio web donde puede encontrar tu negocio en línea yo lo puedo encontrar si busco algo al acuerzao por ejemplo entonces registrar un nombre de dominio es un paso muy importante para figurar mi negocio en línea y que los buscadores y aquí viene la cosa aquella de si es orgánico si has pagado si hemos pautado y todo un montón de cuestiones todos los los black hat que hacen entonces todo eso entonces es mejor hacerlo tan pronto como tenga un nombre para tu empresa inclusive si es tan barato yo puedo siendo un emprendedor soñador que estoy poniendo un negocio un negocio de pequeño pero al fin una empresa puedo hacer esa inversión y eso me va a dar mayor espectro mayor capacidad de llegar o más bueno me va a dar un SEO mejor una mejor posición ¿por qué? porque más personas por ejemplo Yuca Frita si yo hago una página web de Yuca Frita hay tanta gente que anda buscando Yuca Frita para ir a comer en fin de semana que si yo soy hábil en los contenidos que estoy que estoy de los contenidos que estoy informando pues o que pongo en mi página web que estoy subiendo en mi página web rápido me va a llevar a a los que andan buscando Yuca Frita me va a llevar a mi página web por los contenidos que son útiles porque los buscadores ellos mismos las arañas ¿verdad? ellos mismos buscan cuáles son los contenidos de mayor calidad ¿verdad? entonces un nombre de dominio permite que las personas encuentren tu sitio web fácilmente por lo que les acabo de decir y ayuda a la optimización de los motores de búsqueda las arañas famosas los rastreadores entonces ¿qué significa esto? que las las personas me van a encontrar más fácilmente ¿verdad? en Google yo entro a Google pongo yuca quizás no he terminado de poner yuca y me tira yuca frita de una vez y si le doy click inmediatamente me tira mexicanos o cualquiera que venda yuca frita buenísimo ¿verdad? o los famosos el chilate nuevados y todos esos que están ahí en Santanita son muy buenos yo creo que si alguien anda buscando nuevados le va a salir Santanita en primer lugar porque son muy buenos entonces es importante que sepamos que el nombre como tal o sea de mi sitio web ¿verdad? o sea el dominio no sirve mucho si no tienes un web hosting o sea tenemos que tener una página web pero si no está dentro de un hosting difícilmente como lo que les decía hace unos días atrás de que todos los buscadores y todos estos sitios todas las plataformas lo que quieran nuestro dinero y entre más invierta ¿verdad? pues más me van a posicionar dentro de los motores de búsqueda si yo invierto en Facebook Facebook va a empezar a subir y si si yo por ejemplo estoy gastando mil dólares mensuales y todo el mundo la llanura invierte 100 por supuesto que voy a aparecer en primer lugar en las búsquedas que corresponden y me me podría atrever a decir que hasta hasta en las que no andan buscando mi producto si tienen algún tipo de relación porque son complementarios me llevarían como así dice alguna esto te puede interesar por ejemplo ustedes entran a un artículo y andan buscando algo y pero por ahí le sale mira esto te puede te puede interesar ¿verdad? porque son las cross selling o sea las ventas cruzadas o de los artículos complementarios y me sale ahí ¿verdad? y entonces con el web hosting bueno es importante saber que el nombre como tal o sea el dominio no sirve mucho si no tienes un web hosting ¿qué quiere decir? con el web hosting podrás tener un email con tu propio dominio por ejemplo carlos o héctor miempresa.com ¿ya? sigamos no hay nada sigamos Goddardy Goddardy como muchos ahí les pongo por ejemplo aquí les pongo a Wix a Domain a Namechip a Namechip ¿verdad? a Bluehost a Google Domains Goddardy que aparece aquí y a HostGator o sea ¿qué son estos? bueno estos son unas empresas registradoras ellos registran dominios de internet y de alojamiento web en 2010 Goddardy porque está bien conocido aunque no aparece dentro de los primeros pero este tuvo más de 40 millones de dominios de internet imagínense 40 millones de dominios registrados por Goddardy bajo su gestión Goddardy es actualmente la organización registradora de dominio más grande del mundo acreditada por ICANN que es es la International Corporation for Assign Names and Numbers es la asignación de números de nombres y números que tienen que ver con los sitios web esto es como el código de barras que está es una empresa que se encarga de llevar los códigos de barras y cada producto es único en el mundo tiene un aunque hayan varios productos pero el código de barras lo que hace es que me da un nombre el código me da un nombre y es inconfundible lo mismo sucede aquí con el ICANN es una organización privada sin fines de lucro y la entidad que regula el internet o sea ellos regulan el internet el registro de todos los sitios web ¿verdad? y del hosting entonces bueno el host es alguien que 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 registra y les da nombres a las a las direcciones electrónicas y a las páginas web entonces este ICANN ICANN es responsable de la operación técnica del sistema de nombres de dominio DNS Name Dominion System y las políticas que definen cómo funcionan los nombres y las direcciones de internet ¿de acuerdo? y estos son si ustedes pueden entrar en cada uno de ellos después van a poder ver de qué se trata y son registradores de dominio y de alojamiento web hay métodos para la medición del retorno de la inversión vamos entrando ya en por qué el tema se llama Google Analytics como un método digital para medir el retorno de la inversión por allá les dije que era un retorno de inversión ya la vamos a ir viendo más despacio ¿verdad? entonces si queremos saber cuántas visitas recibe mi página web si queremos saber de dónde vienen los usuarios o saber las características demográficas o los perfiles los intereses las pasiones las preocupaciones que tiene ¿verdad? incluso si queremos conocer cuál es la página web más visitada del mundo o en qué posición está mi página web ¿verdad? entonces seremos bienvenidos a la analítica web bienvenidos a Google Analytics entonces ¿qué es Google Analytics? es una plataforma como cualquiera ¿verdad? creada por Google para para tener métrica para tener medidas es una plataforma que recoge datos de sus sitios web y de las aplicaciones para crear informes que proporcionan estadísticas sobre su empresa me quiero detener aquí ¿por qué? porque actualmente Google y Meta tienen acuerdos igual que Firefox y todos los buscadores tienen acuerdos ¿para qué? en que le permiten a Google o viceversa ¿verdad? de que puedan ingresar o llegar a investigar o tomar datos de las diferentes buscadores que existen sin medida comprender o sea hay acuerdos entre ellos no es que por ejemplo Google solo va a buscar en sus plataformas que corresponden a Google no Meta tiene un acuerdo con ellos para que también invada si lo queremos ver de esa manera y para que quede claro para que invada también los buscadores y todas las plataformas que tiene Meta y viceversa Meta entra ¿para qué? para obtener datos más reales que me van a servir para futuras inversiones y saber si me conviene o no invertir que es el es el es el ROI ahora entonces ¿para qué se utiliza Google Analytics? ya lo dije es para monitorizar o sea para hacer un monitoreo monitoreo es controlar o verificar o perseguir a alguien pues te estoy monitoreando le decimos te estoy controlando es para conseguir eso para conseguir el estar obteniendo información y estar viendo qué están haciendo en mi página web o cómo se está comportando mi página web en un buscador por ejemplo ¿verdad? entonces dice que sirve para monitorizar su tráfico ¿cuál tráfico? el de mi página web y averiguar cuáles son los patrones de tráfico habituales en sus sitios entonces desglose los informes de AdSense ¿verdad? que es otra plataforma sobre el porcentaje de clics clics son los CTR click trial rate ¿verdad? entonces son los el ratio o la razón de los clics que damos en cada una de las páginas web o sea las vistas pues de las páginas y cada cuánto es efectivo el que nosotros veamos los anuncios en los anuncios que tenemos en nuestra página web aquí les explico que es CTR ¿verdad? y abajo les pongo las fichas gratuitas que les mencioné porque por aquí habla de que el porcentaje de clics o sea CTR sirve para medir el rendimiento de las palabras clave y los anuncios que nosotros tenemos subidos en nuestras páginas web o nuestros feeds así como las fichas gratuitas las fichas gratuitas son aquí se los escribió para que no estén perdidos los clientes pueden ver los resultados de productos de la lista en todo o sea y aquí habla de algunas plataformas de Google como las que están en Shopping que ya les dije YouTube la búsqueda de Google.com Google Imágenes y Google Lens entonces las fichas gratuitas son son las fichas técnicas que nosotros hacemos de los productos y esas están disponibles en Google y en todas sus plataformas de Google porque eso permite los CTR entonces que Google Analytics ya dijimos es una herramienta digital de analítica web obviamente digital ¿no? pero lo comparto siendo una herramienta y es una estrategia digital hay esta maestra la voy a quitar de aquí usted bueno dele receso va a desapagó bueno es una herramienta de analítica web que nos sirve para analizar las sesiones de un sitio web o sea las sesiones es cuando yo entro al feed al panda a navegar cuando yo como internauta entro a verificar una página web que es de mi interés Yocafrita por ejemplo ¿verdad? yo quisiera buscar qué onda con la Yocafrita a dónde voy a comer el fin de semana yo entro entonces Yocafrita tiene su página web y está analizando cuántas personas y de dónde lo están viendo ya vamos a ver un pequeño ejercicio antes de que terminemos que ya son las voy a parar bueno continuamos con esto mañana de entrada lo vamos a hacer o veámoslo tal vez ustedes quieren vamos a parar aquí con esto es una herramienta analítica web que nos sirve para analizar las sesiones de una web se trata de aprender y mejorar toda la información que nos obrece Google Analytics a través de sus informes o sea lo que llamamos las métricas gracias a estos informes de métricas sabremos si el contenido que estamos ofreciendo es relevante para el usuario o por el contrario está perdiendo interés ojo el tipo de contenido que subimos y antes era textual después se hizo visual y ahora es móvil lo que vimos allá hace un ratito es de movilidad ya eres más atractivo ya entonces de esta manera podremos crear y mejorar nuestra estrategia de marketing con nuevas acciones para retener fidelizar y obtener conversiones que al final es lo que nos interesa ¿verdad? que en el costum y orden map se conviertan que eso sea tan lindo que se emocionen y que quieran comprar ¿verdad? o que reserven como están los eh los triplas vasos y todo eso entonces si queremos utilizar Google Analytics necesitamos crear una cuenta a continuación se explica como ahí está el resto pero quiero que entremos ya estamos con un minuto de más pero quiero no quiero perder la oportunidad de que de que entremos a a ver cómo digo no vamos a poder eh ingresar pero voy a dejar de compartir en este momento para compartir eh vamos a ver es lo que estaba viendo esto estoy viendo compartir ok bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? no es esto es lo que quiero ah bueno aquí está eh Google Analytics voy a entrar ¿lo están viendo? sí ok sí vaya entramos a Google pero el mero Google ¿verdad? y entonces entramos espérame un segundo entramos a a la puchica entramos a herramientas consultas estadísticas sobre eh esenciales sobre los clientes nos vamos para abajo empezamos hoy mismo insisto esta es solo una rutina que que la podemos ver voy a cerrar estos ya lo vimos ops y que estoy haciendo de mí ok crear una cuenta datos de la cuenta le voy a poner mi nombre autocombre rojo email pero le voy a poner Héctor Aguilar Héctor Aguilar punto com eh atenta con lo eh quien me preguntó esto es lo que se va haciendo porque después me va a pedir el el código del de la url esto es Aguilar punto com de ahí le doy le voy a dar productos y servicios contribuciones a los modelos estadísticas empresariales asistencia técnica especialidades ok siguiente ¿verdad? le voy a dar siguiente de ahí eh nombre de la propiedad digamos eh eh Héctor Aguilar siempre nombre de la propiedad es obligatorio Héctor Aguilar Héctor Aguilar punto com ok podría ser autocambia por ejemplo pero bueno eh busco cambio aquí El Salvador ya porque no es Estados Unidos eh dólares estadounidenses lo dejamos porque eso es lo que estamos le damos siguiente describe tu empresa o sea está hablando de mi empresa aquí están los pasos mire estos hombres entonces eh selecciono uno voy a seleccionar eh digamos economía informática finanzas comida y bebida leo cualquiera comida y bebida va la voy a hacer pequeña siguiente ya sigue la etapa cuatro entonces que quiero generar oportunidades de venta o impulsar las ventas online quiero impulsar las ventas online puedo puedo también poner las dos también ve si quiero bien ahora voy a crear ok cambio Estados Unidos El Salvador ya porque estoy en El Salvador y entonces aquí empiezo a leer los términos hay que aceptarlo obviamente verdad hay que aceptarlo pero necesito otro me da otro más quiero ver ok me tiene que dar algo más uno más ok aquí están los dos ok ahora si me da la opción acepto ya cuenta y propiedad creadas comenzar a recoger datos de que elijo de la web porque soy quiero ver de la web que está pasando pero lo vamos a hacer solo para que vean ustedes que ya no me permite porque tengo que ponerle después voy a retrasar y voy a poner saltar por el momento porque aquí cuando yo le doy esto aquí ya me pide que yo le dé la url y no la tengo aquí debería ser que la tenga mi compañera verdad y el nombre en mi sitio web verdad entonces aquí que es lo que están midiendo vistas de página desplazamientos clics y cuatro más aquí voy a desplegar tres cuatro más pero no aquí ya no puedo seguir obviamente tendría que ponerle la url que corresponde al administrador de la cuenta entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar aquí verdad y me voy a ir a saltar por el momento solo para que veamos entonces qué es lo que ha pasado entonces si ir a la página principal le voy a dar verdad y aquí me tira página esto es como como algo voy a cerrar esto verdad aquí me da algunos datos probar la cuenta de demostración acerca de analítica y hay un montón de cosas más pero hasta ahí pero es bien sencillo es bien sencillo los pasos hay tutoriales hay todo eso verdad lo importante que vamos a ver mañana es por qué Google Analytics es tan importante en el momento de establecer las inversiones en 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 herramientas en plataformas en estrategias en lo que sea ya casi para irnos hay alguna pregunta hasta este momento acabamos de ver algo para algunos nuevos para otros no estamos todo entendido vaya paramos entonces todo entendido ok excelente bueno entonces por ahora sigo a ver se me había apagado esto bueno quedamos entonces con esto espero que les haya gustado y que crean de que si útil para ustedes verdad y entonces nos encontramos mañana con la continuación de la del contenido de esta adiós José entonces del contenido de esta de esta presentación de acuerdo gracias Buenas noches Buenas noches mañana vamos a Buenas noches Buenas noches vamos a ver Google Trends que bien es un complemento de Google Analytics y Google Trends si podemos entrar porque no tenemos que hacer una cuenta Google Shopping si podemos hacer un algo como como Marketplace por ejemplo podemos subir nuestra tienda con el mismo verdad para poder verdad ok pues buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches